Que la madre es la base de la familia, el corazón. Hoy estamos celebrando en su día especial a las madres, a las mujeres más bonitas y las guatemaltecas, por supuesto, no podían faltar. Hoy tenemos un día muy especial para ellas. Y es que ser madre no es fácil. Es un trabajo muy difícil que requiere compromiso, amor, dedicación, paciencia. Por eso les quiero desear un feliz día a la madre. Un beso y un abrazo y muchas, muchas bendiciones. Yo sé que hablar de mamá es tocarle el corazón a muchas personas porque las mamás lo son todo. Estas que nos apoyan, las que siempre están con nosotros en las buenas y en las malas. No las celebremos solo hoy, celebremoslas toda la vida porque ellas se merecen lo mejor del mundo, porque son las que nos tienen aquí. Feliz día, mamá. Felicidades a todas ustedes, madres guapas, que son el pilar importante en la vida de muchos de sus hijos. Espero que hoy se la pasen increíble, no solo hoy, sino toda la vida. Se merecen todo, 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 absolutamente todo. Y recordemos que madre no es solamente la que engendra, sino que también la que cría. Así que un saludo a todas esas tías y todas esas abuelas que han criado a muchos muchachitos que están viendo el programa por ahí. Con toda la familia de Qué Chilero, feliz Día de las Madres de nuevo. Y ahora sí, regresamos con el mejor programa de todo, 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 todo el mundo que se llama... ¡Qué Chilero! ¡Qué Chilero! ¡Qué Chilero! ¡Qué Chilero! ¡Qué Chilero! Gracias.